Y aquí les muestro pollo frito en salsa roja, si te gustaría saber cómo se prepara paso a paso te invito a ver el video. También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de recetas como esta, así de deliciosas y sencillas. Los ingredientes que vamos a necesitar para este pollo en salsa roja es medio kilo de pollo, pueden usar piernas, muslos, pechuga. Van a necesitar también tres chiles guajillo, un chile de árbol del que pica si lo quieren picocitos, cinco pimientas, tres clavos, unas ramitas de mejorana, medio limón, media cebolla, aceite para cocinar y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la carne a cocer, ahorita le vamos a poner agua para que se coza primero y después ya que se termine el líquido la vamos a freír. La vamos a cocer con una taza de agua y la vamos a cubrir para que se coza más uniformemente. Les vamos a estar volteando para que también se coza bien del otro lado. Les vamos a dejar otro rato. Ya que se evaporó el líquido y está bien cocida la carne le vamos a poner poquito aceite y ya la vamos a dejar destapada. Entonces ahora sí vamos a poner a costar los chiles y se me olvidaba que necesitamos dos dientes de ajo, así es que vamos a poner los dos dientes de ajo. Y ahora sí le vamos a poner la cebolla en rodajas. Esta se le pone hasta ahorita para que no se queme de más. Los chiles ya estuvieron, los vamos a quitar. Los ajos los vamos a quitar un poquito más. Entonces ahora sí vamos a poner los chiles, las frutas de mejorana, las pimientas y los clavos, los ajos, una taza y media de agua y sal al gusto. Y así lo vamos a moler. Ya que va a estar la carne le vamos a exprimir el limón. Antes no se le exprime porque luego se hace como una costra de limón cuando se evapora. Entonces esto ya es, ya que le van a poner casi la salsa. Y ahora sí ya le vamos a poner la salsa. Y la vamos a dejar que se evapore la mayoría. Y ahora sí ya se le evaporó la mayoría del líquido, ahora sí ya estuvieron, ahorita los vamos a probar. Y ahora sí amigos vamos a probar este pollo frito en salsa roja, a ver cómo quedó. Y ahora sí vamos a probar este pollo frito en salsa roja, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó. Y ya está. Y ahora sí, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó, a ver cómo quedó. así de deliciosas y sencillas y yo aquí le voy a seguir hasta luego